hola mis chicos del anime hoy me toca a los demonios que se enamoran técnicamente los demonios del nanatsu no taizo que se enamoraron fueron felices y se murieron para el carajo no en serio no fuera memes es en serio o sea el estarosa que era un demonio pero se volvió un dios ah no que era un dios y después se volvió un demonio el otro y el otro y voy a empezar con estarosa si el demonio no el ángel ese que me cae como 3 kilos de hectárea que se enamoró de la peor persona que se podía ver enamorada en la tierra de elisabeth porque en primera es la novia de meliodas y porque en segunda es la novia del que supuestamente el más admiro que igual sigue siendo meliodas tremendo fan bajada el estaroso a esto si te soy franco y otro que admira al meliodas o al traidor de meliodas era celdris si increíble pero era cierto lo admiraba más no poder incluso lo respetaba y lo valoraba pero una cosa es todo eso y otra cosa es traicionarlo por una diosa prácticamente traicionar todo un lazo de la amistad de no hace cuantos años por una mujer que acabas de conocer como quien dice hace 10 segundos tremendo salvaje el meliodas ese y si por amor se volvieron monstruos literal estarosa que quería matar a meliodas el dirige que quería matar a meliodas literalmente si lo quería matar y le guardaba un harto odio y rencor increíble para no decir insólito yo he visto odio de una persona pero el de este tipo es ridículo la verdad el de celdros meliodas meliodas es el menos odiador de los tres bueno excepto cuando se volvió esquizofrénico y quería salvar a Elizabeth pero en los demás de los casos no lo era proteger a su amada convertirse en rey demonio que para mí eran puras mierda primera es proteger a su amada esta más que justificable segunda es la excesión de convertirse en rey demonio que era un poco estúpida la verdad y tercera salvar a su novia ayudar a ser el dirige que han contido eso aunque lo aprecia y lo quiere lo odia eran hermanos y lo odia y el amor también les hizo conter a cada uno de ellos para bien o para mal para bien para ninguno porque estar a meliodas le hizo mucho mal a tal punto de que traicionó a sus compañeros no una sino dos veces al celdris se la hizo peor porque lo cegó hizo que sediar a su hermano lo fuera manipulado por su padre y sin fin de errores que cometió celdris por culpa de eso y estar o sea más de lo mismo que siendo mal de controlar los recuerdos le borraron y lo convirtieron en el demonio que es y hasta el punto de que se cegó más que quería conocer a Elizabeth Key se dejó controlar por los mandamientos que suele empeorar su situación y cuando recordó todos quería matar a todos o sea eso le afectó el doble lo bueno es que casi todos ellos pudieron encontrar la luz al final de la actitud